Máje, voy a comprar el paquete de 50, máje. Dale, loco. A ver qué me sale. Yo me agarré la guía, pero pa' qué puto si me la uso yo. Ni sirve la mierda. Mira, máje. Ya me agarré la esquina de la que me dieron ahorita. No, no, con eso está abriendo. Sí, máje, ya la agarré ahorita. Voy a abrir los paquetes a ver qué me sale. Ufff, pero mierda. Tal vez, man. Si me sale, no la voy a agarrar. Voy a guardar mi scrap primero para agarrar otro mejor. Ojalá. Me está saliendo puro... Como ya tengo todo, no me sale nada mismo. Nomás puro... Baje, lo agarré, lo agarré. No. No. Baje. Mi tercer... No, wey. Mira.